Oh María, nuestra Madre Inmaculada, en este día vengo a Ti y no vengo solo. Traigo conmigo a todos aquellos que Tu Hijo me ha confiado en el mundo entero, para que Tú los bendigas y los salves de los peligros. Te traigo, Madre, a los niños, especialmente a aquellos solos, abandonados, que por ese motivo son engañados y explotados. Te traigo, Madre, a las familias que llevan adelante la vida y la sociedad con su compromiso cotidiano y escondido, y en modo particular a las familias que tienen más dificultades por tantos problemas internos y externos. Te traigo, Madre, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, y te encomiendo especialmente a quien por necesidad se esfuerza por desempeñar un trabajo indigno, y a quien el trabajo lo ha perdido o no pueden encontrarlo. Necesitamos Tu mirada inmaculada para recuperar la capacidad de mirar a las personas y cosas con respeto y reconocimiento, sin intereses egoístas o hipocresías. Necesitamos de Tu corazón inmaculado para amar en modo gratuito, sin segundos fines, sino buscando el bien del otro, con sencillez y sinceridad, renunciando a máscaras y maquillajes. Necesitamos Tus manos inmaculadas para acariciar con ternura, para tocar la carne de Jesús en los hermanos pobres, enfermos y despreciados, para levantar a los que se han caído y sostener a quien vacila. Necesitamos de Tus pies inmaculados para ir al encuentro de quienes no saben dar el primer paso, para caminar por los senderos de quien se ha perdido, para ir a encontrar a las personas solas. Te agradecemos, oh Madre, porque al mostrarte a nosotros libre de todo pecado, nos recuerdas que ante todo está la gracia de Dios, está el amor de Jesucristo que dio su vida por nosotros, está la fortaleza del Espíritu Santo que hace nueva todas las cosas. Haz que no cedamos al desánimo, sino que confiando en Tu ayuda constante, trabajemos duro para renovarnos a nosotros mismos, a esta ciudad y al mundo entero. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor. Amén.